Fini y Luis son los enfermeros especialistas en ostomías del Hospital General Universitario de Elche, en Alicante. Cada viernes, desde el 24 de marzo, visitan a los pacientes ostomizados. Pacientes ostomizados existen desde hace muchos, muchos años. Y dada la necesidad de estos pacientes de tener una serie de cuidados individualizados, personalizados, para el manejo de su ostomía, presentamos un proyecto y afortunadamente se aceptó con muy buena acogida por parte tanto de la dirección como de los cirujanos, que están encantados. Fini es la encargada de captar al paciente. El paciente que por una neoplasia lo vemos primero en consultas, pues ya lo vemos antes de operar. Lo ve el médico, que yo estoy con él en la consulta, luego ya lo derivo al próximo viernes, y estamos en la consulta de enfermería, que estamos mi compañero y yo, ya le informamos, le hacemos que toque también lo que es una bolsita, le enseñamos cómo van a ser los cuidados, le hacemos un poquito de educación sanitaria de la salud. Educación para la salud que acompañan de otro tipo de información, como la cantidad de gente ostomizada que hay en la comunidad o los dispositivos existentes para que el paciente pueda hacer una vida normal dentro de sus posibilidades. Ellos se creen que son ellos solos, que hay muy poquita gente. Y como le decimos, usted va en el autobús y a lo mejor tiene cuatro o cinco personas al lado. Eso no se nota ni siquiera en la playa, porque hay también unos dispositivos para que, si no quieren llevar la bolsa, unos obturadores, que ellos se tienen que vaciar el intestino antes y pueden permanecer dos o tres horas en la playa. Vienen gente con muchos miedos y esta primera consulta sirve para disminuir la ansiedad y los temores que tienen y posteriormente ya, cuando son intervenidos, ya los veo yo en la unidad de hospitalización durante los días que están allí y en el momento del alta, pues ya se les da una cita también para la consulta. Una ostomía es la comunicación del intestino a través de la pared abdominal con el exterior a través de una bolsa de recolección. Las causas para su colocación pueden ser diversas, pero no siempre se coloca de por vida. No tiene que ser para toda la vida. Cuando es por una inflamación o un proceso inflamatorio es para unos meses, sobre unos seis meses. Y en los procesos neoplásicos, depende el tipo de tumor que sea, tampoco es para toda la vida. Además, en la Comunidad Valenciana se ha formado el grupo de consultas de ostomía, compuesto por enfermeras estomoterapeutas, cuyo objetivo es afianzar este tipo de consultas para el paciente ostomizado. Las consultas de ostomías aumentan la calidad de vida del paciente, reducen muchísimo el número de visitas a urgencias, el número de ingresos, por lo tanto, y también el manejo del material que disponían los pacientes ostomizados. Este grupo, junto a enfermeras estomoterapeutas de otras siete autonomías, han recibido el premio a la mejor iniciativa sociosanitaria que otorga el periódico La Razón.